Quédate un momento amor, que esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien, como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión, dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedirle favor se lo hagas saber Tal vez si se lo cuentas tú, cuando la veas, al fin me crea Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento, cuando la veas, en el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida, ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi amor Y que no cambiaría de mi vida, ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel Música Luz Música Música Gracias por ver el video